Hola mis amigos pues ya estamos ya estamos aquí en vivo así que bueno mis amigos pues hoy nos toca un convoy verdad un convoy aquí en el mapa base en el mapa base para todos ustedes así que sean todos bienvenidos mis amigos ahorita les voy a dar la contraseña verdad ahorita les voy a dar la contraseña ok para que así puedan ustedes ingresar así que bueno mis amigos pues vamos ahorita a empezar a saludarlos para que ustedes puedan ya este ingresar verdad ya estamos aquí en vivo déjenme checar aquí unos detallitos en lo que todos los amigos empiezan a llegar vamos a ver cuántos amigos van a llegar el día de hoy así que sean todos bienvenidos aniquilador dice hola rey hola nick y ya estamos aquí así que les voy a mostrar les voy a mostrar estoy en eureka estoy en eureka ahí está eureka aquí está eureka así que ahí los voy a esperar hagan viaje rápido eureka para que así bueno pues más rápido puedan llegar ahorita vamos a escoger una carga verdad ahorita vamos a escoger una carga dice ángel velasco dice hola camionero saludos ya te extrañaba gracias ángel velasco saludos así es así que pasen todos de este lado de boli de boli déjenme compartir el en vivo en lo que empieza a llegar la de más gente verdad déjenme compartir en el grupo de whatsapp verdad para que así sepa la gente que ya estamos en vivo ya estoy en vivo ahí están mis amigos así que bueno pues ya estamos más que listos más que preparados para este comboizazo de súper lujo verdad vamos a ver cuántos cuantos dice allá no se me actualiza dice el aniquilador como un aniquil se te tiene que actualizar y si no tíralo a la basura valiendo materia niquil así que bueno pues vamos a checar mis amigos recuerden recuerden que pues estamos de regreso ahora estamos de regreso así que dejen su la y vayan dejando su la y vayan compartiendo para que así podamos llegar a más personas verdad vamos a poner no se acuerdan f6 no tengo nada f5 vamos a ver aquí los trabajos verdad bueno ahorita checamos dice aniquilador jajaja así es a mí que así que saludos a niki mi amigo a niki deja tu like por ahí informarle a toda la banda que ya estoy en vivo para que vengan de este lado y bueno no se pierdan del directo que no se pierdan del convoy los que vayan a entrar y si no pues ya valieron materia en lo que voy a cargar petróleo verdad porque ando bien frito de petróleo así que vamos a cargar petróleo para que no nos vayamos sin petro petróleo verdad así que vamos a cargar petróleo de este lado mis amigos lo bueno que tenemos aquí la gasolinera aquí cerquita a ver díganme cómo se escucha el audio a ver díganme cómo se escucha se escucha bien lo que que hacemos ahí está y vamos a llenar dice evans dice hola puedo entrar dice si evans ahorita ahorita les voy a pasar la contraseña son lo que quiero que llegue más gente aquí al en vivo los estudios los voy a esperar en eureka así que si vas a entrar de vol y 20 para eureka para que ahorita que entren y aparezcan aquí ok así que pues ya saben que todos son bienvenidos verdad todos son bienvenidos hay que este respetarse verdad hay que respetar lo que es este las sesiones por lo mientras yo creo que me voy a agarrar un trabajo verdad me voy a ir con cámara cero de boli de boli donde está el trabajo para que esté así sea esto más rapidito verdad yo creo que me voy a bajar aquí a ver dónde está la empresa está de este lado aquí está la empresa aquí está la empresa así que me voy a a bajar de este lado para este tomar chinto play dice que milagro volver a verte camión de los saludos dice aniquilador chango 10 minutos para que se actualice dice evans ya no tengo del desee u vales materia así que vamos a escoger a ver qué trabajos hay y si no entra nadie pues me voy yo solo verdad de entrar ahí está dice gana dinero tanto propio camión y vamos a escoger ésta y este oeste cual escogemos de 14 horas y este es de 5 horas vamos a escoger este valiendo materia porque este para donde nos lleva para acá abajo y este oregón no pues vámonos para washington aceptar trabajo ahí está vamos a escoger no dices que no tienen los dlc evans si no tienes dlc no vas a poder jugar así que mis amigos sean todos bienvenidos ahí está vamos a hablar y listo ya tengo la carga y dice juego mapa base plis pues estoy en el mapa base de lo que trae el juego nada más que con los dlc así de mis amigos así que vamos a a formarnos para que entre las demás van la verdad que les parece necesito abrirme más necesito abrirme más jose dor de su hola buenas tardes buenas noches salud jose eduardo a ver si le entras jose eduardo ahorita vamos a esperar a toda toda la demás banda verdad en lo que yo me formó para que así rápido rápido puedan entrar ahorita ya va a entrar martines en lo que yo me estoy aquí formando no ac ah Ahí vamos, ahí vamos Al pasito del patito, verdad Ahí está Así que Me voy a formar para esperar A los demás amigos Ahí está, ahí quedó Apagamos el portable Y vamos a checar Dice ¿Alguien sabe el nombre del convoy? Pues de eso ya lo saben Que es camionero virtual 1 Camionero virtual 1 Y Evans, solo te recuerdo Que si no tiene los DLC No vas a poder jugar porque Pues vamos a pasar por donde hay DLC, verdad Y no puedes andar nomás ahí en el mapa En otro lado El que ande en otro lado Que no ande con nosotros Lo vamos a tener que sacar de la sala Así que si no tienen los DLC Mejor dale chance a los que lo tienen Para que puedan jugar Así que mis amigos Gracias, somos guías Personas las que estamos en el en vivo A ver quiénes están por aquí en el en vivo Vamos a esperar A ver quién más se va a unir Yo ya estoy más que preparado Así que En lo que llegan los amigos Pues vamos a Eternos aquí a cabina Dice Truckers Dice Hola Felipe Almeida Dice Hola camionero Dice Evan Dice Ya me voy Ahora les van Ya ven Eso no se vale Porque de que se les dice Dicen ya me voy Entonces no son fieles seguidores Saludos Martínez Saludos Saludos Camionero Como estamos Bien bien Martínez Aquí andamos Aquí andamos Ya Estoy en Eureka Ya tengo carga Dice Joani Dice Truck Saludos Saludos Yo ya estoy preparado Ahí está La contraseña Es 9090 Este José Eduardo 9090 Estoy en Eureka Ya tengo carga Así que De boli Hubieras activado El mapa No te acuerdas El de Alaska Es que no todos Lo tienen No se deja vender El Aniki No se deja vender El Aniki Así es amigos Así que ya tengo carga Ya nada más Vamos a esperar De que lleguen Los compañeros Para así ya Poder salir ¿Verdad? Ahora sí Este Vamos a procurar Terminar Este ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? Esta rutita Esperemos que sí Y este Pues vamos a estar Por aquí Un repito Dice Ya sé Cuando no me quieren Dice Aniquilador De ahora Desde el Aniki Dice que ya sabe Cuando no lo quieren Pues ya también Entró José Eduardo Ya está Martínez Ya están listos Para un Para el Convoizazo ¿Verdad? José Eduardo Está hasta allá Arribota Y luego Luego ya se pone Sentimental El Aniki Efectivamente Dice Truques A los Tiempos De Aniki Dice Así es Truques ¿Cómo ves? Así que bueno Mis amigos Pues dejen Su like Compartan Suscriban Son unos 13 Personas Las que estamos En el en vivo Ya llegó Jorge Fuentes Comparte Jorge Fuentes Comparte Dice Este Ahora viene Dieguito Gamer Dice Ahora les dice No pues ahorita Nosotros estamos Aquí Así que Pues ya estamos Más que listos Mis amigos Vamos a aventarnos Aquí un Convoizazo ¿Verdad? 16 personas En el en vivo Compartan Compartan Para que lleguemos Si quiera A las 50 Personas ¿Verdad? Que nos vean En este en vivo Así que vamos A hacer el propósito Todos A compartir El directo Mis amigos Saludando A todos De cada uno De ustedes Vamos a ver Si ahorita Llega Javiercito ¿Verdad? Para que también Sepa Javiercito La contraseña Que es 9090 ¿Verdad? Estamos en el mapa base Vamos a ver Si le entra Ahorita Javiercito ¿Verdad? Ahorita Si se me dificulta Un poco Mandarle los datos Porque Pues recuerden Que estoy Con una sola pantalla Pero esperemos Tenemos que Te las vea ¿No pusiste el tráfico Caminero? No Pues según Tiene tráfico A ver Déjame ponerlo Aumenta De hasta 100 No te acuerdas ¿Cuál es Este La clave No Ya ni me acuerdo Caminero Esto nada más Ponle tráfico Y ya A 8 Creo Caminero Creo Es el máximo No si Pero poner Ese tráfico ¿Y qué? ¿Cómo se aumenta El tráfico? Bajo el tráfico Y el número Le vamos a poner 5 Vamos a ver Si es cierto Como dijiste Gusto Eduardo Dice Mautru Quien es G-traffic Si Si Ya le puse Si Afirma Si Ya le puse El Martínez Salió volando Ya Valió Material Martínez No hay Taller Por acá Es G- Un bajo Trap 7 Vamos a ver Dice José ¿Me puedo unir? ¿Tiene los DLC José? El liceo Saludos El liceo Saludos El liceo Ya llegó por aquí El liceo 15 personas Somos los que estamos aquí Así que bueno Pues ya en un ratito Vamos a salir ¿Verdad? Martínez Ya quedó ahí tirado Martínez Ya su portable Quedó ahí tirado Veanlo Valió Material Martínez José Eduardo Ya está por acá Martínez Ya quedó ahí Acostado Dice el de Texas Me falta Me falta bro Ah no Bueno Yo tampoco tengo el de Texas Si puedes entrar José La sala se llama Camionero Virtual 1 Y la contraseña es 9090 Estoy en Eureka Ya tengo caras Copias la carga De boli De boli te vienes Dice el liceo García Mi amigo Camionero Como estas bien Aquí todavía un poco enfermito Pero pues estamos aquí Pues tratando de complacerlos Con los convoys ¿Verdad? Así que bueno Pues yo creo que ya los que vayan a entrar Nos van alcanzando ¿Verdad? Porque si no esto se empieza a alargar más En lo que Martínez se endereza Porque ya quedó ahí tirado el Martínez Ya le dio su enlace Fue a mimir Martínez dice Escania Dice saludos al 100 Saludos Escania ¿Cómo estamos? ¿Desde dónde nos saludas amigo? Escania José Se ha conectado Ya se conectó José Ya entró José 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 Así que recuerden que hay que guardar distancia Para que no nos hagamos daño Porque Martínez ya solito se fue a mimir No te puedes enderezar Martínez Estaba ahí buscando al cañero Esteban Acevedo Saludos Esteban Acevedo Saludotes Amigo Esteban Acevedo ¿Cómo estamos? Mi amigo Esteban Acevedo Así que bueno Pues ya Ya vamos a salir Ya casi dice Escania Desde Costa Rica Saludos hasta Costa Rica Escania Comparto en el directo Para que lleguemos a más personas Dice Jorge Fuentes Dice ahora entra Dieguito Gamer Ya le pasé el dato Gracias Así que bueno Ya estamos a punto de salir Ya estamos a punto de salir Así que Pues vamos a esperar Que llegue Martínez Que José Eduardo Tome su carga Que José también Tome su carga Y nos vamos ¿Verdad? Y nos vamos Mis amigos Recuerden Estamos 100% en vivo Hora de México No se acuerdan 6.27 de la tarde noche 6.27 de la tarde noche Hora de México Dice Esteban Acevedo Dice Dios Te bendiga Caminero Que bueno Escucharte Desde Puerto Rico Dice Aniki Y que llegue el mañón Pues apúrate Aniki Apúrate Aniki Donde estás Aniki Que no te veo A ver Vamos a ver Aniki Donde está Aniquilador No ha entrado Aniquilador Así que Vamos a esperar Aniki Dice Finio Yo Love De Joe City Ahora Ya llegó Aquí Es verdad Gracias Dice Fine Joe Lobe Dice Este Ahí está Valió Materia Por Spam Verdad Bueno Ya estamos Aquí Así que Aniki De Para que ya Podamos Salir Si no Esto Se está Alargando Dice Dieguito Gamers Hola amigos Como están Saludos Ahí está El amigo Dieguito Gamers Bienvenido Dieguito Gamers Como estamos De vivo Así que Ya estamos Aquí En el En vivo Ya está José Eduardo Ya está Martín Ya está José Ya estamos Casi 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 Listos Para salir Verdad Así que Dice Evans Bus Dice Oye Caminero Título Dice Mapa Base Pues es Mapa Base Mapa Base Es el Mapa De lo Que es El Juego Sale De lo Que es El Juego Ya sea Que se Le aumenten Los DLC Cuando Decimos Mapa México Es Mapa Base Y Mapa México Verdad O Cualquier Otro Mapa Mapa Base Pues es El Mapa Que Trae El Juego Así es Dice Amiguito Gamers Bien Amigo Gracias Así es Dice Aniquilador Ya se conectó Aniquilador Vamos a esperarlos Por Saludos Amigo Aniqui Saludos Bienvenido Al Convoizazo De Super Lujo Ahí está Ya se están Formando Así que Bueno Pues vamos a Esperar A que Ya También Llegue Y haga El Arriblo Martínez Así es Dice Dice Díguito Gamers Saludos Bien Convoizazo Gracias Díguito Gamers Así es Mis amigos Somos 13 personas En el En vivo Recuerden que Pues Poco a poco Vamos a ir Llegando a más ¿Verdad? Llegando a más Para que así Este Más gente Nos vean Y Este Pues Seguir Creciendo ¿Verdad? Ya somos 25.700 Y tantos Suscriptores ¿Verdad? Ya casi Llegamos A los 26.000 Dice Dice Ronca ¿Qué dice? Dice Ale Que nombre De la sesión Nombre De la sesión Caminero Virtual 1 Caminero Virtual 1 Estoy en Eureka En Eureka Saludos Ahí está Javiercito Está jugando Red Duat Red Pion 2 Vamos a Saludar A Javiercito ¿Verdad? Así que Bueno Pues Vamos a Esperarla Así es Estamos En Eureka Eureka Mi amigo Alex Ponquillo La contraseña Es 9090 Así que De boli De boli Caigan Le copian La carga Y ya Vénganse Para acá Porque Ya vamos A salir Ya Vamos A salir Ya somos 15 Personas Mis amigos Estamos a punto De ya Partido ¿Verdad? Para ya Este Que no se nos haga Tarde Próximo Vamos a valer Materia Así que Aniquilador Hace el arribo Ya aquí en la empresa José Y todos Toditos Todos Ya para que podamos Salir ¿Verdad? Y este No se acuerdan Si me da tiempo Como eso De las 9 De la noche Me voy a aventar Un juego Pixeleado Que es el Minecraft ¿Sabes? Más al ratito Yo creo que me aviento Un ratito De Minecraft Este Yo creo que Mañana Mañana Ya voy a estar Transmitiendo Más tiempo Ya estoy Empezando Hacia aquí Hacer unos Pequeños Detalles Para poder Transmitir Desde mi cama Y así pues Pues estar Más tiempo Con ustedes Mis amigos Así que Pues ya Pronto Pronto Esto se va a poner Más chévere ¿Verdad? Y este Mañana va a haber Convoy En el mapa De los subs Este Vamos a aventarnos Una rutita Para que Se ponga Bueno Dice So ¿Qué dice? Zorfane Blanco Dice Hola Camionero Virtual Buenas ¿Cómo estás? Pues aquí Todavía un poquito Enfermito Es mi amigo Pero pues aquí Estamos ya En un comboizazo Con los amigos Que pues También no quiero Descuidar A los suscriptores ¿Verdad? No quiero Descuidarlo Ya llegó José Así que Ya nada más Ahí viene Aniki Y ya estamos Casi casi A punto De salir Así que Mis amigos Pues sean todos Bienvenidos A un En vivo De más De más De nueve Personas No Suscriptores Es el Aniki Y si puedes poner El color Morado Al camión Este Pues mañanita Mañanita Porque este ya lo tengo De color negro Sales Así que Bueno pues Vamos a Ya Vamos a salir Ya tiene Su carga Así que Ahí viene El mamión Vean ¿Por qué no le mandas Un carrito de camotes A la Aniki? ¿Para qué Si tiene Su mamión? Alus Ronquillo ¿Cuál es la contraseña? 90 90 Aniki Te doy un dólar Por tu mamión No 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 Ya están listos Compañeros Ya de camionero Ya estoy llegando Me restan dos horas Ok Martín, ¿dónde estás? Que no te veo Te dije que ya estoy llegando Ah, ya te vi Estás afuera de la empresa Pues entonces, vámonos compañeros Al pasito del patito Yo les voy cuidando el cucurucho Aniquilador, llévate la batuta ¿Cómo ves? Así que mis amigos Aquí iniciamos este convoyazo Sean todos bienvenidos Somos 16 personas Así que vámonos Vámonos José Vámonos José Eduardo Vámonos Martín, Aniquilador Y los demás que vayan entrando Pues van alcanzando Así que pásate José Así que mis amigos Gracias a los que nos están mirando Aquí en el en vivo Vamos ya de salida Sí, yo se lo tengo de la original Para jugar un no-runer Es que Alpira ya no deja jugar Con compañeros Sí, lo tengo de la original Vamos a checar que no venga Nadie porque si no valemos materia Ya los demás compañeros Que vayan entrando Que nos vayan alcanzando ¿Verdad? Para que esto no también Se alargue mucho Y nomás estamos en espera Y espera Así que gracias a los que ya están aquí A ver ¿Hay que ir respetando todo o no? Afirma, afirma Yo le quería aplicar a modo pobre Negativo Martínez Negativo Vámonos respetando todo Guardando distancia Tratar de no chocar Porque hay daños Así es mis amigos Así que ya estamos aquí Ya vamos aquí saliendo de eureka Son 14 horas 30 minutos Esperamos que nos vaya bien ¿Verdad? Que nos vaya bien mis amigos Para que así es Terminemos la ruta Estamos 14 personas en el en vivo Gracias, gracias Vamos a ir avanzando poco a poco Así que vámonos Vámonos mis amigos Está en color verde Vamos a ir dando vuelta Ahí va el amigo José Que va manejando bien, bien ¿Verdad? Camionero ¿A ti has tenido la oportunidad De ver tutoriales Del trim reforma El de paga? Negativo Yo tampoco he buscado Supuestamente está mejor Que el free Pues dicen que si está mucho mejor Que trae más ciudades Es lo que dicen Pues me llamó la atención Hay que adquirirlo Sí, ahorita que termine Le voy a mandar mensaje Por WhatsApp Esos cabrones A ver que me dicen Afirma, afirma Me agarró el semáforo rojo Dice fuego ardiente Salud A ver a qué hora es fuego ardiente A ver a qué hora es fuego ardiente Estábamos esperando fuego ardiente Apenas salimos De la empresa Así que suscríbanse al canal Del amigo fuego ardiente Vayan y suscríbanse Suscríbanse A su canal de fuego ardiente ¿Verdad? Así que Vamos a hacer una colaboración Con fuego ardiente Para que tenga más suscriptores ¿Verdad? Y así que Pues vayan Ayer me terminé La ruta camionera La de Estábamos Está bien buena Esa ruta No, yo ves que yo ya no Pues ya Sí, sí Ayer sí me sentí cansado Te digo que ahorita Con lo de mi enfermedad Se me complica un poquito Puro semáforo rojo Vale materia Vean Sí, sí No, yo todavía me hice Como hora y media Creo Ah, es que sí estaba algo larga Sí, estaba larguita Y estaba bien buena esa ruta Para un tren de carretera Estaba buena esa ruta Vámonos a Niki Vámonos a Niki Vámonos a Niki No, firma, firma, camionero Ah, ahora que me acuerdo Yo también tengo un amión De veras Pero es en el euro Todo Dice que le falta todo Hasta las llantas No se ve chasis Nada Ni cabina Solo se ve Solo se ve Así es mis amigos Pues ya venimos aquí En el super combo Y saso ¿Y cómo lo creaste? ¿O cómo fue? Metí un mod de Channeker Del El Cambo De 200 Y después lo saqué Y metí una Creo que de De la base Creo o algo así Y ahí se me quedó Pero tuve que sacarla De Channeker En el tiempo Dice Sergio Carmona Que anda Camino de la salud Sergio ¿Cómo estamos? Saludotes O sea que andamos En el combo izazo Ah, pero ahora ya no me acuerdo En cuál mapa está Dice contraseña Dice Foguardiente 90 90 Miguel Guadalupe Salud Mi amigo Miguel Guadalupe Que milagro Bienvenido Pues aquí recuperándome Mi amigo Miguel Guadalupe De la terrible enfermedad Que estoy pasando Pero pues aquí Ya estamos iniciando Desde ayer Con unos combo izazos No como antes ¿Verdad? Pero pues aquí Ya estamos aquí Este Para poder Este Pues seguir ¿Verdad? En el canal Saludos Saludos A ver Aquí va A ver A ver A ver A ver A ver Afirma Lolito Afirma Lolito Últimamente Lalo ya está Acostumbrado Solo a entrar Para la foto Que ya lejos Te estresas Con la ruta Del halito Dice ¿Y qué te pasó? Este Tengo insuficiencia cardíaca Insuficiencia renal Mi amigo Este Miguel Guadalupe Estoy todavía Delicado De salud Pero pues Aquí estamos Aquí estamos Lo que pasa es que Estoy haciendo los directos Para generar ingresos Porque la verdad Salen muy caros Los medicamentos Mi alimentación Sale muy cara Como ayer lo dije ¿Verdad? Todo aquel que desee Dejarme un super chat De corazón Se le agradecerá ¿Verdad? Porque es para una Buena causa Para mi alimentación Para mis medicamentos Entonces Pues Toda Todas esas personas Que me apoyen Que Dios se los multiplique ¿Verdad? Porque A nadie les desea Esta enfermedad Como se los he dicho Pero bueno Pues aquí ya estamos Con los comboizazos ¿Verdad? Ya estamos Con los comboizazos Y Pues echándole ganas Dice Regadón Dice ¿Cómo vamos Mi camionero? ¿Qué tal le va? Pues aquí Regadón Estamos acá En un comboizazos Recuerden que Todavía estoy Delicado de salud Pero Pues ni modo Hay que darle A la chamba Porque hay que Generar ingresos ¿Verdad? Para los medicamentos La comida Y así Este poder Este Pues seguir Recuperando ¿Verdad? Porque si está Muy dura La situación Ahorita Con esta enfermedad Así es Regadón Saludotes Ya me dejaron Aquí un caracolito Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy aquí venimos al pasito del patito en qué bonito venir todos juntitos todos se ve bonito el convoy respetando guardando distancia me chocando no se han ido a todos los colegas dice ahorita a ver que cada anuncio y saludos el liceo saludos miguel guadalupe ánimo déjame es algo de unos gastos dicen luego te apoyo como siempre que puede no gracias agradece a ni que la verdad me saco de la sala pues métete otra vez de boli de bolián y así es mis amigos ya me dijeron qué bonito es manejar así respetando todo guardando distancia no hacernos daño porque si no valemos chetos verdad a mí se me dificulta ahorita porque ando con teclado pero pues ni modo ni modo dice miguel guadalupe dice ya me quedé sin ese mucho amigo miguel guadalupe yo también tuve que vender casi casi todo mi equipo para cubrir gastos de mi enfermedad pero pues aquí estamos las cosas materiales van y vienen así que yo les pido de corazón ayúdenme a compartir el directo en los grupos ayúdenme viendo los anuncios eso va a ser de mucha ayuda para mí créanme ahora sí se los pido ya empezó a llover aguas de con la morena de rey en medio porque se pone bien coqueta y resbalosa la firma firma así como el aniquí ahora aquí venimos al pasito vean qué bonito convoy qué bonito convoy verdad mis amigos a ver díganme ahí de dónde me saludan cuantos hay en el directo a ver quiero saber quiénes están por aquí en el directo en el chat y no aumentó el tráfico verdad caminero no no aumentó vale materia ya el huevo y eso que le puse 7 era 8 caminero saludos 1028 saludos 1028 aquí quien te saluda tu amigo caminero virtual al 7351 a la distancia y de regadón y de regadón las vegas y ahora y no hay taller no hay taller puro desierto por aquí cuando quieras cuando quieras hablar nada saluditos carnet saluditos carnet saluditos compa comanda 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 saludos 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 y bienvenido bienvenido saludos bienvenido a nancy 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 saludotes nancy saludos saludos nancy dice miguel guadalupe lo único que quedó el hábito volante y pedales uy es lo que yo necesito volante y pedales roger vallera saludos saludos roger vallera hasta españa se va el saludo hasta españa la de team reforma el de paga hay un comunicado en la pagina de facebook de team reforma para ver que anda si si ahorita que termine le voy a mandar un mensaje así es mis amigos así que sean todos bienvenidos verdad ya nos acompaña jose eduardo nos acompaña 1028 carnes jose martínez aniquilador fuego ardiente no quiere perder nada no quiere perder nada bájate lalito y empújalo ahorita pongo pongo ahí en la inflexión de donde van y penele todo el taller no hay taller lalito no hay taller bueno mejor ya tírate al barranco fuego ardiente como andas por ahí atrás aniqui como andas por ahí atrás pues ya ves que su mamión es este invisible y ya se pasó para atrás ya ves que su mamión es este invisible y ya se pasó para atrás por ahí pero aquí le vengo cuidando su cucurucho ahora hay un portillo por qué no hay camionero enero dice miguel guadalupe si pudieran mandarlos sería de muy buena ayuda ahorita que te digo yo tuve que vender volante tuve que vender pedales palanca tuve que vender pantallas casi todo mi equipo tuve que vender para pruebas de mi enfermedad miguel guadalupe pero te repito lo más importante es que pues digamos que me voy recuperando poco a poco verdad que si me está costando bastante porque esta enfermedad con esta enfermedad te da mucho cansancio te sientes fatigado y luego pues la insuficiencia cardíaca pues otro poquito más y bueno pues la alimentación yo en mi alimentación estoy gastando cerca de 200 a 250 pesos diarios para mi alimentación para mí solo porque yo no puedo comer ya cualquier cosa ya es una dieta que tengo que llevar acá a cabo verdad pero pues aquí estamos aquí estamos y si es muy difícil porque ya hay momentos que pues no tiene uno para la alimentación y pues si tiene uno que aguantar y casualmente por eso pues luego me pongo mal porque pues desde que pues me aguanto digamos este de que no como lo que tiene que ser o a los medicamentos que se me acaban y no tengo para un medicamento entonces no los tomo pues es donde viene el bajón donde vuelvo a recaer pero pues ni modo verdad no haber recursos pues hay que aguantarse verdad lo que dios diga y luchar confiado confiado ladito luchar contra esta enfermedad si no pues cambie con el amigo que se puede comer Ernest día es solo para que dice lo borró verdad así es mis amigos aquí venimos aquí venimos al pasito del patito tratando de respetar todo afirma afirma igual saludos desde la ciudad Camotera, Puebla de Los Ángeles igual saludos desde Puebla, Lloro pantera, saludos panterita, saludos mi amigo pantera, cállale panterita, entrale mapa base, contraseña 9090, panterita bienvenido panterita hace rato te mandé saludos a ver si llega el patito también, verdad, para que pues también, a ver si y a ti, a Niki, porque no dice a ver si deja ¿verdad? porque si este, hace falta panterita, hace falta ya en los convoyazos saludo desde aquí este operador se olorga el chiste de Puebla nhi te noticen escuchar su voz así es panterita pues todavía todavía seguimos aquí un poco enfermos panterita pero pues ni modo tenemos que luchar la verdad para sacar recursos para los medicamentos por eso es que también decidí regresar a los convois enfermo pero aquí estoy verdad porque si no de donde 144 con esta enfermedad no puedo trabajar y es mucho es poquito y vamos comparándolo a a veces ah ok está escuchando el camionero que no son nada siento y algo de que chales o sea que la niki nos va a regalar los dlc nos firma el de texas el de texas que nos regale la niki como ven a la niki quiere su carro de camotes y hay un camionero mandarle su carrito de camotes dice si pues si mi camionero dice lo comprendo mi perrito ayer acaba de fallecer de cáncer no crea vamos un chale saca un hijo panterita pues si pero pues yo digo sigo luchando aquí contra esta enfermedad seguimos en la lucha por eso yo le comentaba a los compañeros que voy a hacer los convois a diario pero a lo mejor si ya me siento mal a lo mejor no me va a dilatar una hora máximo hora y media depende como yo me sienta nada porque también yo no puedo esforzar esforzar mucho mi cuerpo porque si no me voy a poner mal pero pues aquí andamos aquí andamos todavía todavía no nos vamos con San Pedrín la panterita dice lamento tu pérdida dice ya traigo daño otra vez vale es materia si no hay tráfico como usted debe daño vale es materia lolito es que se me atraviesa ahora como que se te avienta le vamos a usted compa caminero virtual de Puebla 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 como va a ser de Puebla caminero eres de tu casa caminero ahorita estás en tu casa eres de tu casa bueno pero soy del meiritito estado de Puebla 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 vivo acá cerca del estadio Pauhtémoc y tu compañero 1028 joder a ver cuando se invita a ver a la poderosísima franja del Puebla ahí al Pauhtémoc yo soy de aquí por CEU CEU del sur aquí por Pazquillo más a la mitad o sea que también eres poblano afirma afirma o sea que este convoy es de puro poblano es mi caminero usted es todo un guerrero así es Panterita si afirma mi 1028 soy de aquí por el estadio Pauhtémoc si si conozco allá por CEU conozco por la Guadalupana conozco por Santa Catarina Santo Tomás Chautla todos esos rumbos monte las cumbias de los ronces la cumbia caminero luego se pone especial youtube pero sigues teniendo como los derechos de autor del grupo ¿no caminero? afirma si afirma si pero ya ves que youtube se manda muy sensible pues ahorita primero quiero recuperarme estoy un poquito enfermito pero pues nada más que me recupere yo un poquito más chance y si eh si ah yo pensé que ibas a decir ibas a ir a ver los pericos de Puebla Martínez ¿con cuál se prenden las luces que no me agarran? con la L ¿no? si si ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que... ...no era la... ...no se encuentra como jugar directo al mismo. Él en un último que no la ganaba. Aaaaah, yo para escuché que dijiste, deja que el caminero se vaya al barranco. Ahora... Tengo que mantener oprimida la J. ¿Nos has configurado los teclados del caminero? Sí. Negativo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me voy a parar por ahí adelante a configurarlo. No hay nada. No hay nada que el micro. Me voy a parar por ahí adelante a configurarlo. ¿Qué? Atención. Año. Así le dan chance al Lalito de que los alcance. Está cuando regreses. No mamá, me traigo los daños y no tienen parómetro, ¿o qué es? Te dije, Larito, que no hay taller por aquí. Ya, ya, no voy a llegar mañana. Esa es la Zanik, échame tus luces altas. Ya, ya, hay que traerse a ustedes, por favor, creo que no se arrastra. Tengo compañeros cercanos, situación acá, en casa, me tengo que arreglar en la próxima, perdón. Ah, les hará, les Aniki, no te preocupéis. No te preocupéis. ¡Atención, Konimás! Yo quiero decir, que no quiero estar la gente. Amén. ¡Atención! ¡Atención! pero voy a configurar mis luces porque no veo nada vamos a ver teclas y botones luces 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 intermitente luces intermitente no mudo luces no vamos a ver si ya pues se supone que ya pero no se ven así lo vas a dejar de noche camionero o vas a cambiar de horario ahí está así lo voy a dejar de noche se va a quedar de noche vamos nuestros compañeros vámonos ya no lo voy a dejar de noche no lo voy a dejar de noche no lo voy a dejar de noche Y es el tráfico, querido, que ha entrado, es la vista atrás. No te digo que me vienes, vayas otro, ¿eh? Dice a Nicky, dice, nos vemos en la próxima, suerte en el Combo. Y gracias a Nicky, gracias, se te agradece. Gracias a los que nos están mirando, mis amigos. Gracias. Así que aquí venimos al pasito del patito. Ya nos agarró la noche y viene el amigo José atrás de mí, viene Martínez, viene el fuego ardiente. Sí, aplíquese, aplíquese. Uy. Por ahí aplícale, José. Hay precaución, hay un troque parado en el de alta, ¿eh? No. 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 Así es, mis amigos, así que sean bienvenidos todos, toditos, todos, ¿verdad? Somos 15 personas en el en vivo. Compartan, suscríbanse. Compartan, suscríbanse si eres nuevo, suscríbete y deja tu poderosísimo like. Dice Eliseo, dice, grande Dios te bendiga, dice, Dios te cuide mucho por el dinero virtual. Virtual abrazos, mi amigo, dice, dice, que te recuperes pronto. Gracias, gracias, mi amigo Eliseo, se te agradece. Haz otro poquitito y le doy un cucurucho al 1028. Uy, se te pierde ningún Priest's si te pierde chiale. Martínez, ¿cómo vienes Martínez? Yo ahí voy batallando con el tráfico que lleva Lalito. ¿Quién es Martínez Martínez? Ah, firma. Que bonito es manejar de noche, ¿si o no? Ah, firma. Desde que todavía seguimos aquí un poco dedicados de salud, pero bueno, pues aquí andamos, ¿verdad? Aquí andamos tratando de hacer un comboícito con los compañeros que me acompañan aquí. Así que, pues saludotes, mi amigo, desde Jorge Habana. Saludos por ya los compañeros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues aquí en la carretera no se ve nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vámonos. ¿Qué haces del otro lado Lolito? Es lo que le iba a preguntar, ¿qué va haciendo del otro lado? Es de que me dibujé aquí, ¿qué hará? Y de cortar camino, pero no, se mantendré. Se reduce carriles, compañero, a dos, ¿eh? Se reduce carriles. Pero síganle por ahí, ladito, por ahí vas a encontrar a la chillona. Es terrible. No, vamos a ir a la ciudad de México. Uy. Ya nos agarró la noche y no se me gustó. laمكن si nos dañas de cualquier cosa. La verdad es que es el otro. la madre, la madre, la madre. La madre, la madre, la madre, la madre. detrás de ustedes y para que la apliquen en la curva curveada ya no responde con cuidado copiado no hay talleres nada de talleres la única opción que te queda es que vayas con Goto a Coatz allá hay un taller ahí viene detrás de mí el 1028 carnes mi compa poblano me tocó verde báscula me tocó verde también me tocó verde me tocó verde a mí si me van a basculear me tocó rojo copiado copiado ya nos hecha las misiones de Texas camionero crees que nos diera trabajo sin tener los DLC no no yo no quiero tener el DLC yo voy a hacer las misiones sin el DLC que ya lo tengo ahorita les digo si lo voy a dar o no no sin más cuarenta no lo voy a comprar me desvelé para nada no lo soltaron a la medianoche si no sería ¿认 arenas misiones debería no lootle no con Dice Giovanni, dice por cual parte del mapa vas mi amigo camionero, ahorita vamos para, no te acuerdas para donde es, pero ya vi una, uy uy uy, A ver Danito, compraste el euro pero que, solo lo básico o compraste el paquete? Pura avance, pura avance Pocan agarraste el paquete completo? Sí, compraste Porque estaba en pasar un carro, no lo esperé, y apenas ahorita lo funcionan, no fue atrás, ahorita el paquete completo no se me gustó, no había que entrar en vuelo Cómo 400 pesos no? el paquete creo que está ahorita No, 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 no se, no se, 200 de laio Ah, está bueno, ah, porque vienen todos los DLCs, el paquete completo Puedes compro el paquete todavía hasta el 23 creo que se termina ¿Cuál? ¿ATS? ¿Será el MTS, no? A ver si mañana nos avendamos un convoy en el Eurotrug Pero sería en el MTS A ver si mañana nos aventamos en el base del Euro O ya tienen los DLC Martínez No, casi no lo compro, no me gusta tanto el Euro Lo único que me gusta es el mapa de México, es el MTS Sí, porque ves que yo tengo todos los DLC, lo único que me faltan son los de pinturas Pero de ahí en fuera tengo todos Pero las pinturas no son necesarias caminando Lo importante son los otros DLCs de expansión Para hacer un primavera Observa, ferma,고ilen Y que vuelva a estar este húmedo de semana Voy a comer de esta acaso y voy a comer de paquete ¡Suscríbete! Quiere yo comprar la del Bajío, a ver qué tal está. ¿Y de qué? ¿Tu mamá? Sí, el mamá. Ah, va a aventar un convoy en el de Oaxaca. Ah, sí, está chido también. ¿Y de qué? Vale, le traigo todo primero, voy a buscar la tarana. Pero hay que invitarle al Esteve, que entre ahí el de Oaxaca. No, porque luego se sale de las partidas desde que escucha la llorona. en el de Oaxaca con doble remolque con triple si quieres caminero si me ganaste la mirada es lo que es lo más posible con dos cuesta imagínate con tres con cuatro con dos no cuesta caminero así hemos pasado la ruta secreta con doble remolque no, esa ruta secreta si está bien canija pero ya hemos pasado con doble remolque afirma con el ganadero no, de la ruta secreta con doble remolque ya lo pasamos con la vega nadera afirma, afirma o en el de los UPS ahí estaría chido eh con un tren de carretera que ha bajado a la vista инü no, 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 no. no, 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 no ó o con el cirujano matanzando la pantalla y jugando con el pulso del productor y no me afectó un grupo. Otra vez la llevaste con el cirujano, ladito. No me la dejaron bien. Y a gustarlo, la basura compraste una nueva mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo vienes José Eduardo? ¿Cómo vienes 1028? ¡Gracias! 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 Otro poco y valgo materia. Otro poco y valgo materia. Dice Meño, Texas. No, estaba lloviendo los saludos. Aquí venimos, eh. Nos restan cuatro horas veintiséis minutos, mis amigos. Ya está amaneciendo aquí en el juego. Uy, otra poco y te ocupe en el caracolito. Ya está amaneciendo aquí. Te vas a estrellar, Martínez. No, Caminero. No, Caminero. No, Caminero. No, Caminero. No, Caminero. No, Caminero. Nada más nos restan tres horas cincuenta y cinco minutos. No, Caminero. 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 Vámonos 10, 28, vámonos. No te copie, no te copie. Al tirante compa, al tirante aquí anda jugoso. A firma, firma. A firma. A firma. A firma. A firma. A firma. Ándale, con un chingo de aguacate. Pues si, yo como de pie. ¿Cómo vienes Lolito? Ay no Lolito, que estrés, que estrés. ¿Qué tarjeta gráfica tiene, compa, caminero? La 1060 Ti. Algo bien, ¿de cuántas gigantes? De 4, de 4, 4, pero la PC también trae gráfica integrada, es Ryzen 5 con gráficos integrados, BGA11. Sí. O sea, que se podría decir que tengo doble tarjeta gráfica. Algo bien, compa, y compa Martínez, ¿qué tal doble tarjeta gráfica? A firma. Plomeo el vatico. Y apenas estoy tratando de cambiar en la tarjeta gráfica. No tenemos encanza. A firma. ahora la lista de dónde saliste tú qué gráfica tienes este 10 28 agárrales, agárrales sí afirma afirma y agua se pone bien resbalos a la morena de raya en el medio cámara, cámara y compa Lalo, ¿qué voles? vamos a tomar la lluvia afirma afirma mientras no se aparezca doña blanca todo está bien ojo caminero, no has probado el de Alaska, ¿verdad? ¿no ves que lo jugamos? ¿no ves que lo jugamos la vez que se compró? no, no, pero echame la actualización ah, negativo, negativo no, pruebale, le subes todo lo de la lluvia, la neblina que se pone ahí, no se ve nada el de Alaska al mapa de los subs le voy a meter más neblina al mapa de la lluvia, el de Alaska está bajando al mapa de la lluvia, la lluvia, el de Alaska está bajando ahora está bajando ahora está bajando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aplíquenme, aplíquenme que hay un caracol aquí atravesado Copiado, copiado ¿Qué hizo ese ladito? Lo enderezaste en la lista, ¿lo viste que se fue? A ver, ¿cuándo unas carreras? A ver, ¿cuándo unas carreras? Como antes A ver, ¿cuándo unas carreras? Sí, un día de estos, hay que armar uno Yo, con las rocas de las carreras... Andale, andale Salida a la derecha Salida a la derecha Salida a la derecha Copiado, ahí tengo el ladito Salida a la derecha ya casi hacemos el arribo a los 20 indicados me tocó verde firma, firma el caminero de Yammero llegamos el auto es un minuto por el centro la noticia el hielero el vuelo de cada radio el vuelo de cada radio ¿La compraste en oferta o a un precio regular? El bus de los precios regular, pero como en el centro lo compré gracias a la fuente que dice en el canal, ¿Cuál es el precio de los clientes en oferta? Se hubiera desesperado ahorita que están en oferta. Ya ni se que se escucha como borroso. El paquete completo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aniki dice hola soy nuevo que onda Aniki que milagro que te dejas ver donde andabas Aniki vi que te habías conectado otra vez a la América 1028 dice ánimo convoy aquí venimos a punto de llegar a los 20 indicados ay 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 hemos llegado ahí está aso yo lo voy a entregar así ya me cansé nanita ya me cansé no sé ahí está hey caminero por qué no es que era por el otro lado de la entrada mía me cansé mía más 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 Ah, ya está, hemos llegado. Dicen aquí los dos a dos, Johnny. Yo, ¿cómo voy a ir siguiendo yo? Lo lejó. Ah, si no quieres el paseo, que ni puesta a pedir. Regadón, se me acabo de aventar dos anillos para la causa. Gracias Regadón, se te agradece. Se te agradece Regadón, pues ya llegamos. Nada más que entreguen los compañeros y... Listo, calisto, ¿verdad? 1028, sé cómo, sigue con voy. O sea, aquí estamos, aquí estamos. Todavía aquí, vivitos y coleando. No hay que abrir la voz. Ya, aquí está. No hay que abrir la voz. Saludos al convoy Les mando saludos Joani Trucks Saludos, saludos Para Joani Trucks Saludos 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 cámara 0 y vámonos de este lado la verdad ahí está compañeros ya ya llegamos qué tal les pareció la ruta saludos washington saludos regalos aniquilador así es compañeros pues gracias hemos terminado este convoy ahora si terminamos la ruta es casi dos horitas pero pues la terminamos recuerden que hay veces que me siento más malito y la dejamos a medias pero pues ahora sí gracias mi amigo jose por acompañarme lolito fuego ardiente gracias gracias te agradece amigo 1028 carnes bienvenido y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez verdad martínez como siempre pues también se te agradece verdad y pues también no podía faltar el amigo josé eduardo 54 36 por acompañarme tienen algo que decir y 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 Estamos ahí, saludos para todos. Saludados a todos, se portaron muy bien conmigo. Y bueno, empezando aquí con ustedes. Y bueno, gracias por así dejarme entrar. Saludados a todos y, pues ahí, esperamos vernos pronto. Saludados a todos y, pues ahí está, compañeros. Sin más que decir, pues entonces voy a cerrar la sesión. Y pues a descansar un ratito, ¿verdad? Porque recuerden que con mi enfermedad, pues tengo que estar más tiempo descansando. Así que gracias, compañeros. Y nos vemos el día de mañanita. Cierro sesión. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Te desdice aniquilador, aguanta. Javiercito, saludos, Javiercito. Seguro, seguro, caminero. Y hay saludos para todos y buenas noches. Saludos, Javiercito. Pues ya he llegado, Javiercito. Cansado con lo de mi enfermedad. Pero llegamos a terminar la ruta, Javiercito. Esperemos que mañana te puedas unir, Javiercito. Esperemos que mañana te puedas unir, Javiercito. Ahorita yo creo que va a ser en el mapa base todos los días. Y este... Pues este... Esperando que puedas participar, Javiercito. No creo que ya no se te recasa el mismo. La foto, caminero, con el mamión ya llegó. Afirma, ya está, ya está. Dice José Eduardo, se escucha cansado como si tuviera soñado. Exactamente, José Eduardo. Sí, se siente uno cansado. Con esta enfermedad. Afirma, es lo que estaba esperando la Niki. Que llegara, no es si entraba para la foto. Así es, pues ya tomé la foto, compañeros. Pues gracias y saluden a Javiercito, García. Saludos, saludos, Javier, saludotes. ¿Cómo andamos, Javier? Gracias, Cis. Saludito, Javiercito. Pues órales, compañeros. Ahora sí cierro sesión y muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Ahora sí ya me siento algo cansadón. Vamos a descansar. Para la hora de caminar ahí, ahí estamos. Saludos para todos. Buenas noches. Gracias, Cis. Saludos y descanse. Pues ahí está, mis amigos. Voy a hacer recesión. Y gracias a todos. Gracias a Javiercito que llegó por aquí. Esperemos que mañana se pueda unir el buen Javiercito. Para que, bueno, pues nos acompañe, ¿verdad? Este, como les decía, yo creo que ahorita los convoys van a ser en el base. Para que puedan entrar la mayoría. Ya que también ahorita con mi enfermedad se me dificulta un poco, ¿verdad? Pero pues vamos a tratar poco a poco. Ir avanzando y, pues, a seguir, ¿verdad? Así que gracias a todos los que me acompañaron aquí en el chat, mis amigos. Esperemos ya un día tener el de Texas para poder jugar en el de Texas. Ahorita se me complica porque, pues, si no tengo para mis medicamentos, menos tengo para el DLC de Texas, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que más adelante, mis amigos. Así que nos estaremos viendo a la próxima. Pórtense bien. Dice aquí el día 28, Carlos. Dice gracias camionera Niki. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Pórtense bien y nos vemos. Así que voy a cerrar este directo, mis amigos. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañanita. Pórtense bien, dice José Eduardo. Que descanse, que eres José Eduardo. Hasta mañanita.